Música Gracias a los que están en mi canal de Youtube a esta hora de la mañana en vivo Compartan estas imágenes también a los que se suscriben cada día Vamos en crecimiento, ya somos casi 9000 Si ustedes cuentan van a ver que son casi 9000 Estamos creciendo aproximadamente entre 800 y 1000 personas cada semana Así que vamos a seguir compartiendo este contenido También a los que están en las diferentes plataformas Hay un caballero, Junior Kellis, que me ha dicho que le salude Me había escrito una vez, yo realmente lo prometí y lo olvidé Así que Junior, aquí está tu saludo Y gracias a la gente que manda sus cartas, sus comunicaciones y demás Debo decir, vamos a compartir ahora el tercer día de esta serie Mujer viviendo como mujer o vivir siendo mujer ¿Qué pasa con las mujeres? Bueno, ser mujeres, yo le preguntaba a los caballeros que estuvieron Y a las mujeres que estuvieron en un encuentro con nosotras Recientemente a propósito de esta serie Porque hicimos unos encuentros con jóvenes, con personas profesionales, distintos ¿Qué era ser mujer en nuestra sociedad? Es una pregunta que usted se puede formular Cuando matan a una mujer, ¿cómo transmiten los medios de comunicación, por ejemplo, esa información? El caso de un joven que recientemente, un tipo impresentable Que dicen que es un delincuente de poca envergadura de ahí de Jaina Que mató a una mujer Cuando a él lo arrestaron después que estaba prófugo ¿Qué fue lo primero que él dijo? Yo tenía una relación con ella ¿Por qué él dijo que tenía una relación con ella? No lo tenía, dice todo el mundo Porque él entendía que si ese crimen pasaba por el sedazo de que tenía una relación con ella Eso era un atenuante O sea, suponer que tienes una relación con una persona Podría de algún modo justificar ante los actores de justicia El crimen que has cometido Porque de una vez los medios le ponen una etiqueta Se le llama crimen pasional Imaginen ustedes que hay gente que le gusta mucho el dinero Y dice, bueno, yo quiero dinero Me apetece el dinero para tener buenos carros Para tener casa, para tener yate Para darme una vida de lujo Eso se llama pasión por el dinero Su pasión es el dinero Entonces esa persona va y roba un banco Ningún periódico titula un robo pasional No hay robo pasional Aunque fue la pasión por el dinero que le llevó a robarlo Del mismo modo está pasando con los crímenes de mujeres ¿Por qué le llamamos pasional? ¿Por qué justificamos? Bajo ese eufemismo, el crimen que se comete Pero no es solo eso Hay muchos aspectos Y yo agradezco a todos los periodistas Que aceptaron sostener esta conversación con nosotras Fuimos básicamente mujeres las que trabajamos en esta serie Y también a los que participaron en los diálogos Que estuvimos realizando en el restaurante Daniel Debo decirles que esta serie está auspiciada Como saben, por la cooperativa de Herrera Cote Herrera Así que gracias a Cote Herrera Que ha apoyado mucho También a las mujeres dentro de su propia cooperativa Comenzamos de una vez compartiendo este contenido Con nosotros puedes volar alto Porque somos parte de tus sueños Sin importar fronteras En todas tus metas estamos contigo Porque confiamos en ti Contamos con equipos profesionales Que brindan asesorías financieras a nuestros socios Estamos en Herrera, oficina principal Y en nuestras sucursales Osama, Los Alcarrizos, Avenida Independencia Y ahora en Baní Cote Herrera Un concepto diferente del cooperativismo Cote Herrera Caminando con seguridad Junto a ti Yo creo que sí Yo creo que los medios Pueden y deberían jugar Un papel Me atrevo a utilizar la palabra estelar En esto de cambiar la cultura Que provoca la violencia contra las mujeres Pero no son absolutamente pasivos Sensacionalismo Es una de las características del periodismo de hoy Sobre todo el periodismo televisivo Y la tragedia Sobre todo con los detractos de feminicidio La tragedia se resalta Como un hecho extraordinario fuerte Y si tomamos los casos Que han sido más mediáticos O que han sido más mediatizados Nos vamos a dar cuenta De que De hecho A veces en contra de las intenciones De quienes producen estos espacios Hay una Tendencia A resaltar aspectos Que no educan Sobre la violencia contra las mujeres Hay muchos otros errores Como son El manejo de la terminología La palabra que usamos Por ejemplo Muchos de estos feminicidios O actos de violencia Se habla de que La razón es pasional De que por amor Eso es un error Yo creo que los medios americanos No escapan a la visión general De los medios de comunicación O de las sociedades Sobre las mujeres Aunque Hay que admitir Que ha habido Algunos avances Y eso se debe mucho Al activismo De las propias mujeres Incluyendo a las periodistas Siguen siendo Imágenes Que no nos presentan Como seres humanos Nos presentan Como objetos Un poquito Más inteligente Que hace Cuatro décadas Pero siguen Seguimos siendo O esas cosas Que avanzan menos Que la tecnología digital No es un tema prioritario No está en la agenda De prioridades Aunque ha ido ganando espacio Hay que reconocerlo Que cada vez Hay mayor preocupación Pero el tema se trata Y siempre va a ser importante Para los medios Como tragedia Como algo extraordinario Como... Y esa no debería ser la visión Todavía no tenemos La suficiente madurez Como para Abordar Los temas Que son de importancia En las sociedades En esta Y en cualquiera otra Los periodistas Y la periodista Andamos con mucha prisa Tratando los temas Y no profundizamos Las causas De los fenómenos No profundizamos El contexto En el que se producen Los fenómenos Que nos sacan Y ponen En la mesa Sobre la mesa Las verdaderas razones Por las cuales Esta violencia Se genera Nos vamos Por algunas ramas Y dejamos Y dejamos Desatendido El tronco Del problema Que es una cultura Que menoscaba La integridad De las mujeres Pocas veces Se explica Las razones Más profundas Que inciden En este tipo De fenómenos Como la doble moral Que existe En la sociedad dominicana Se tienen Relaciones sexuales Antes de la De la edad Requerida O establecida Pero lo ignoramos Y tratamos De ignorarlo No hay educación sexual Nos ponemos Guapos Y guapas Cuando Una menor Sale embarazada Nos indignamos Frente a eso Pero no hacemos Nada para prevenir Ese tipo De acontecimientos La libertad de expresión Tiene un límite Y que es La no vulneración De los derechos De los demás Y cuando tú Con media comunicación Te haces eco De determinadas cosas En nombre de la libertad De información O de prensa Que eso sería Otro tema Para discutir Tú estás Contribuyendo Con la reproducción De conductas sociales Que son dañinas Que lesionan Se maneja inadecuadamente La imagen La imagen de cadáveres O la imagen De personas Golpeadas Se maneja inadecuadamente Pocas veces Aparecen Resaltados Los rostros De los victimarios Es un Elemento Muy común Pero cuantos De esos feminicidios Que no sean Como notas rojas Ocupan Los espacios De comunicación Para educar No solamente Para denunciar Sino para educar Sobre lo que está Aconteciendo En la sociedad dominicana En un ámbito Tan sensible Hay mucha ignorancia Sobre los daños Que puede causar Una información Daño o perjuicio En las audiencias Especialmente En la televisión Que el amarillismo Es pernicioso Es pernicioso Porque la revictimización No solamente Tiene que ver Con atribuirle Las responsabilidades De su propia desgracia A la víctima Tiene que ver También Y se expresa De muchas otras maneras Yéndose por las ramas Por ejemplo Como te dije Hace un momento No enfocándonos En lo que es El meollo Del problema En presentando Visiones De la violencia Contra la mujer Que no dejan De tener Una Un sustrato De rating En no empaparse De las circunstancias Del contexto En que ocurren Este tipo de fenómenos Y presentarlo simple Como una tragedia Un hecho espectacular Y tú te vas a dar cuenta Que Lo que se reproduce Incluyendo Los medios Que han hecho Campañas solidarias Con En contra De los feminicidios Lo que reproducen Es la nota de prensa De la policía No sé si ha visto En la República Dominicana Un fenómeno Que está desapareciendo En el mundo Los cadáveres Los parientes De la gente Llorando A veces Hasta los niños Son proyectados Es una ignorancia Total De que eso hace daño Que es una cultura Que la minoriza Que es una cultura Que termina Despreciando su vida Al punto de que Los feminicidios Son una realidad cotidiana Los medios Deberían tener un código De ético De manejo De este tipo de casos Porque son tan frecuentes En las sociedades Dominicanas Y en el mundo Es casi una epidemia Lo que tenemos nosotros De violencia De género Tener un código Que diga Que se puede hacer Y que no se puede Hacer Esa es una de las cosas Que si los medios Hicieran conciencia De su papel social Y se propusieran Ser un espacio De educación Contra la violencia El enfoque Fuera distinto Hemos visto Por ejemplo En estos días La telenovela Que se ha armado Alrededor del caso De Emily El caso San Francisco Macorís Cosas como estas Porque a las audiencias Eso le cautiva Cuando tu tomas Una información Y solo en el segundo O tercer párrafo A ti te dicen El nombre de la víctima Tu puedes juzgar A partir de ese dato Cuanto importa La víctima Para quien está Redactando Esa información O para el medio Que la publica Hay muchas causas Una de ellas es La superficialidad Que no es exclusiva Del tratamiento De este tipo De información Y eso es lo que acontece En un 90% De los casos El nombre de la víctima Aparece en el tercer párrafo Se maneja Irresponsablemente Una imagen O un Hecho de Violencia Porque es una nota roja Ese es el sentido Que finalmente tiene Es una nota policial Mataron una Los y las periodistas Debemos tener conciencia De que Cuando ocurre Un acto de violencia De género Hay un causante Hay un victimario Por el medio Y ese victimario Hay que identificarlo Y el énfasis Tiene que ponerse No identificar La víctima Ni explotar El dolor De los parientes De la familia Sino En prevenir Que esto Siga ocurriendo Y que la gente Tome conciencia De que hay un victimario De que hay un Alguien que causó El daño Porque no es Solamente Decir Mataron una O utilizar Incorporar Al lenguaje Informativo El término Feminicidio Que a veces Ni siquiera Se entiende Por qué Se dice Feminicidio El feminicidio No es solo Porque mataron A una mujer Y la mató un hombre Y los medios No recogen No recogen El concepto Los medios Recogen El término Y han comenzado A utilizarlo Y yo no digo Que sea malo Yo lo saludo Y creo que es conveniente Porque en definitiva El lenguaje Es la manera En que vemos El mundo Y cuando comenzamos A hablar de feminicidio Ya saben Fue como un hombre Mató a su pareja Hay mucha Ignorancia De parte De los profesionales De la comunicación Que le están ejerciendo Los reporteros Y de las reporteras Sobre este tipo De temas Y pocas veces Se escuchan A los expertos O consultan A los expertos Es más Ni siquiera Ni siquiera se dan cuenta El daño Que está causando Yo creo que Hay una Una Complicidad Explícita O implícita Con este modo De ver A las mujeres O sea Una complicidad Implícita O explícita O una Por Una Asunción Aunque sea Enmascarada De la ideología Patriarcal Sin darlo cuenta Estamos explotando El morbo De la gente Como es el caso Que yo señalo ahora De De Emelie No es una cuestión Ni de etiquetas Ni Ni de moda Es que Detrás de la violencia Contra las mujeres Hay demasiadas Cosas Que involucran A hombres y a mujeres Y les daña La vida a ambos El periodismo Estoy diciendo algo Tal vez muy duro Cada vez se aleja más De las funciones Que se le atribuyen El periodismo Se supone Que le debería Actuar con mucha Responsabilidad Frente a los fenómenos Sociales Las informaciones Tenían que ser Verificadas Antes de lanzarse Esto no se está haciendo Con Ni en este Ni en muchos otros Casos En cada municipio De este país Hay por lo menos Dos blogs Informativos Que son los periódicos De ese municipio Y yo recuerdo Que una de las mujeres Que mataron el año pasado Estaba embarazada Y estaba en un bar Y la nota que recogió Ese periódico Del municipio Decía Acababa En un lenguaje Incluso Que rozaba Los procás Acababa con el tipo Que la mató Pero Su último Párrafo Y me iba preguntándose Ahora ¿Qué hacía una mujer embarazada En un bar A esa hora de la madrugada? Ocura un feminicidio Los medios los cubren Traten de buscarlos Traten de dramatizarlo Lo más que se pueda Con la mamá O los parientes De la víctima Hablando Casi nunca aparece Repito El victimario En esa historia Inmediata Que se Que se cubre Entonces eso es importante Porque a la gente A los consumidores Le gusta Todo lo que había dicho Anteriormente Le quitó Con ese párrafo Le quitó Toda la validez Que no digo Que lo que dijera Anteriormente valía Porque eran Bastante insultantes Los adjetivos Que utilizó Y yo no creo Que el insulto Tampoco sea Una cosa Productiva En ningún plano Pero cuando Tú te preguntas Ahora ¿Qué hacía Una mujer Embarazada A las tantas horas De la mañana En un bar? Y esa es Esa es la tónica Que tú encuentras Los medios Protan eso Ganan audiencia Con eso Ganan mucha audiencia Con eso Y la audiencia La traduce En una venta Ya quizás En algunos Sobre todo En algunos medios Sociales No se atrevan a decir Que andaba Con la falda Muy corta O no se que cosa Pero ese algo Hizo ella Planea En todas Las conversaciones En todas Las conversaciones Y planea En las redes sociales Que son Horribles En cuanto a eso Nada justifica Una muerte Absolutamente Nada Nada Y aquí se trata De explicar Bueno Pero Fue provocada Por el vestuario De la chica Porque no debía De vestirse así Pero bueno Usted no es un animal Se supone que Los hombres Lo vestimos Como lo va a la gala La víctima Es la responsable De su propia Victimización Una cosa que tenemos Que hacer Es la capacitación No basta Tener código Hay que tener Conciencia Hay que tener Claridad De cuál es Nuestra responsabilidad Frente A este Y a muchos Otros fenómenos Están presentes Hoy En la sociedad De hoy Los periodistas Hombres y mujeres Tenemos que educarnos Igual Tenemos que comenzar A establecer La diferencia Entre una cosa Y la otra Pero además Tenemos que Sensibilizarnos Frente a un problema En el que tenemos Responsabilidad Porque nosotros Somos Creadores De opinión pública Nosotros abonamos El imaginario social Si hablamos Si hablamos Del enfoque Correcto El enfoque De tratar De hacer conciencia Y de movilizar A la sociedad Para prevenir Este tipo De acontecimientos Yo creo que Se está haciendo Muy poco A veces me pregunto Qué se puede hacer Porque si tú Contemplas ¿Cuál es la conducta De los jóvenes No difiere Significativamente Si es que Difieren algo Otra vez Esa Atenuación De los Hombres Mayores De décadas De generaciones Anteriores Hay periodistas Muy responsables Gente que Se ha dedicado Sobre todo Mujeres Periodistas Y que Aboran el tema Apropiadamente No es que tú Te redimites Que es feminista No es que tú Te Te vuelvas Monotemática O monotemático Es que estás Incidiendo En un ámbito Con muchas Repercusiones Con muchas Repercusiones Y con muchos Efectos Negativos ¿Por qué? Porque tú Estás Contribuyendo A que No solamente A la violencia Física Emocional Económica Educativa En contra De Casi En este caso Dominicano De la mitad De la población Es que estás Limitando El funcionamiento Democrático De las instituciones Estás limitando El funcionamiento Democrático De la sociedad En su conjunto Porque los medios De comunicación Son generadores De opinión pública Es más No son generadores Son los principales Generadores De opinión pública Y los principales Hacededores De la agenda De discusión Del país De manera que Pueden jugar Un papel importantísimo En eso Reorientándolo Con un nuevo enfoque Capacitando A su periodista Como decía A su personal Estableciendo códigos Porque el ser humano Le entra Aprende No solamente Por las ideas Las enseñanzas Las cátedras Sino también Por la disciplina Es la educación En la educación Que es lo único Que puede transformar O ayudar A transformar El imaginario Colectivo Cambiar la cultura En este 2018 La Navidad Llega a Cop Herrera En cuatro ruedas Podrás ser ganador O ganadora De una jipeta Del año Solo tienes que depositar 500 pesos En tu cuenta De aportaciones Obtendrás un boleto Complétalo Con tus datos Generales Y depósitalo En la urna Colocada En la oficina Principal O en sucursales Osama Alcarrizos Avenida Independencia Ibaní Provincia Peravia El concurso Será celebrado El domingo 6 de enero Del año 2019 Bueno ahí están Mirando ustedes A esta hora De la mañana El chat En vivo De la gente Que está conectada En Youtube Le agradecemos muchísimo Voy a leer Algunos de los comentarios Y decir Quienes están A esta hora De la mañana Gracias Abelica González Buenos días Fanny Vázquez Fátima López Muchísimas gracias Félix Castillo El Givi Buenos días También Bueno dice Fanny Vázquez Si esa bestia Está vigente Se refiere Sin que yo Lea un poquito más Al Coronel Pincha Piscina Iván Guzmán Dice buenos días Gracias Ivón Colaboradora De este espacio Víctor Ramírez También Enrique De Armas Dice saludos A Silolín Villa Dice me encanta El programa Y esta serie Es un aporte Altamente necesario Y bien valorado Bravísimo Yanerys Roseromero Buenos días Claudia Ferrer Buenos días Llegué tarde El tema Muy importante Que estés muy bien Bueno Aquí mismo Vamos a colgar El programa Completo Claudia Ferrer Dice me gusta La variedad De temas De este programa Hola Muy buenos días María Jesús Desde España Rubén Núñez Buenos días Desde Boston En sintonía Y que aprecie el programa Mayra Valenzuelo Ana Corpora Máximo Peralta Nelson Puente Muchísimas gracias A todos Yo debo decir Una cosa Hoy tratamos Este tema De los medios De comunicación Hay otra parte Que tenemos Incluso Que son de las normativas Internas Una de las entrevistas Que más me gustó hacer Fue la entrevista Al director Del periódico El Día José Monegro Que también se refiere A este tema Y que la vamos a compartir Posteriormente Vamos a hablar También del acoso El acoso callejero El acoso en las calles Yo creo que se ve El tema de mañana Y a fin de cuentas Son diez Vamos por el tercero Así que para que ustedes Lo sepan Y como siempre Reiterar el agradecimiento A toda la gente Que colaboró Y que hizo posible Esta serie Y por supuesto A los auspiciadores Particularmente A Cote Herrera Cuando regresemos De esta pausa Vamos a estar hablando Con alguien Que está muy vinculado A los medios De comunicación Pero desde la academia El señor Darío Machado Quien es Sociólogo Es Politólogo Se ha formado Una filosofía Que nos ayuda A ver un poco Cómo anda el mundo Ha trabajado mucho El tema político De hecho Está aquí Impartiendo Docencia En temas que tienen Que ver Con la construcción Política Pero hoy Vamos a hablar Un poco Del rol De los medios De comunicación Y vamos a hablar También De algunos aspectos A nivel internacional Y de su natal Cuba Desde donde viene Que está reformando En este momento La constitución cubana Así que hacemos el cambio Y regresamos de una vez Música